Y los levantes se ponen en largo, no corto Nosotros no iguales, compañero Doro, compañero Doro, vamos a parrandear Oye Doro, vamos a parrandear Compañero Doro, la cumbia va a empezar Compañero Doro, la cumbia va a empezar Compañero Doro, la cumbia va a empezar El pulpo del sabor Oye Doro, mi compañero Doro, mi compañero Doro, lo vengo a sacar Le digo que no se me haga toro, no se me haga toro, si va a llegar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!